Aunque quisiera ir, mi agenda me lo impediría. 4pm, sumergirme en mi propia miseria. 4.30, contemplar el abismo. 5pm, solucionar la hambruna mundial sin decírselo a nadie. 5.30, danza y ejercicio. 6.30, cena conmigo, esa no la cancelaré. 7pm, luchar con el odio que me tengo. Estoy ocupado. Por supuesto que si paso el odio a las 10, podría terminar a tiempo para recostarme, mirar al techo y deslizarme hacia la locura. ¿Pero qué voy a usar?